Comenzamos con la información que destaca la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, ha citado el 5 al 9 de diciembre a Colombia y Nicaragua, y esto para que ambos países presenten sus argumentos orales en el caso de la cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Vamos a dejarles más detalles de esta información. En este nuevo litigio, la Corte Internacional de Justicia examina el reclamo de Nicaragua para que se establezcan los límites entre una plataforma continental extendida que Nicaragua alega tener más allá de sus 200 millas y que se cruzaría con la plataforma continental de Colombia. Las audiencias se centrarán en resolver dos preguntas concretas, si existe o no una regla de costumbre internacional que permite que la plataforma continental se extienda más allá de las 200 millas náuticas de otro estado. Asimismo, identificar si existen criterios derivados del derecho internacional que permita determinar el límite de una plataforma continental que se extiende más allá de las 200 millas náuticas, en particular si los párrafos 2 al 6 del artículo 76 de la Convemar pueden ser considerados como costumbre internacional. Permítame abordar más directamente su pregunta sobre si en virtud del derecho internacional consuetudinario, el derecho de un estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas de su línea de base puede extenderse dentro de las 200 millas de otro estado. Nicaragua sostiene que la respuesta a esta pregunta es inequívocamente sí. Según refleja el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, han presentado todos los argumentos que reflejan que la demanda del país centroamericano no posee ningún fundamento y por consiguiente no procede. Hemos presentado ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense no tiene ningún fundamento y como tal no procede una delimitación de plataformas continentales, Colombia demostró que tiene plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua, expone el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en su página web. Esta demanda se trata de la segunda interpuesta por Managua contra Bogotá en la disputa por delimitación territorial y marítima de la Cancillería colombiana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, quien explicó en un comunicado de prensa que los procesos ante la Corte están divididos en dos fases, una escrita y una oral. El pasado 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia dictó fallo a favor de Nicaragua en el tercer caso contra Colombia, denominado Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, que corresponde a la demanda interpuesta el 26 de noviembre de 2013 por Nicaragua ante la Haya contra Colombia. La tercera interpuesta por el país centroamericano contra Bogotá. Fallo que dictamine el organismo luego de las audiencias orales de la semana siguiente de ambas naciones será presentado en los próximos meses. Anduriña Ortiz, Voz TV.